Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lengua vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos con novedades, como dije en la previa, que se han perdido los que no nos siguen en Twitch. Hoy es un capítulo especial. Es un capítulo especial por varias partes. Por un lado, es un capítulo que viene con sorpresitas. Una de las cuales, ya la vieron, tenemos opening nuevo, que debería haber venido con el nuevo formato, pero bueno, no todos. No había tiempo. En la vida no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, esa fue una de las sorpresitas. Y también es especial por otro lado, porque... Vamos a hablar de una película que a mí me gusta mucho. Pero... Antes de eso, hay cosas de las que hablar. No sé si ustedes quieren decir algo, o pasamos directamente al contenido de este lado A del podcast. Bueno, no tengo nada que aportar, así que... Bueno. ¿Qué sucedió en la semana? Estoy viendo Zombieland Saga, la segunda temporada de las Idol Zombies. Te amo con todo mi corazón y... Ay, boludo. Tan linda. Es tan linda serie. Yo no tengo muchas series de Idols encima, pero... Hay algo de esta serie... Porque sí son Idols, pero hay todo un misterio de fondo, los traumas de su vida pasada, los traumas de cómo murieron... Y hay toda una... Como una trama de fondo que se va revelando, que no tiene nada que ver con que sean Idols. Creo que es... Muy linda. Me gustó mucho. No sé si alguno de ustedes la está viendo. Creo que no. 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 Y aparte tiene hermosos temas. Pero... Me acordé. Algo que me hizo reenamorarme de la serie, pero fuerte, es el hecho de que... Hay un capítulo de esta temporada en la que vuelven a... Es como que... Porque en la serie... Perdón, Demón. ¿Puedes contar un poco de qué va la serie? Sí. Pensé que... Bueno, es una segunda temporada... Para aquellos que no lo conocen. Sí, la serie va de... De un... De un... Tipo que quiere revitalizar la provincia de Saga. La prefectura de Saga. Saga es una prefectura de Japón. Entonces, al tiempo se le ocurre la idea de revivir idols del pasado, o chicas del pasado, en realidad, no todas son idols, para formar un grupo de idols, zombies, y con eso revitalizar la provincia de Saga. La cuestión es que al principio no habían recuperado su memoria. Después todas recuperan su memoria, menos una, y a medida que la serie va avanzando, se nos va revelando el trasfondo de cada una, y se nos va revelando, tipo, muy, muy, muy de a poquito, la historia de por qué este chabón quiere revitalizar o está tan obsesionado con revitalizar la provincia de Saga. La serie maneja un humor que a mí me gusta mucho, las escenas de drama están bastante bien, y lo que quería contar antes es como que, sobre todo en la segunda temporada también, pero sobre todo en la primera temporada, es como que cada mini arco o cada episodio dedicado a alguna de las chicas cierra con el tema de ellas, digamos. Y lo que me voló, no es que me voló la cabeza, pero lo que me hizo enamorarme todavía más de la serie, es que en la segunda temporada toman un tema de la primera temporada, que tenía su significancia y su peso en un contexto determinado, y lo resignifican completamente en otra situación, con otra de las chicas, y no sé, fue como muy lindo, muy lindo. Aparte, es esa serie que a mí, por lo menos, logra despertarme un sentimiento, el otro día le contaba a KM, me despierta un sentimiento que es tipo, como el sentimiento de estar en un recital, obviamente, mucho más light, mucho más tranqui, pero es el mismo sentimiento, está en la misma línea, pero con menor magnitud. Y es muy lindo, es muy lindo, me gusta mucho, te las recomiendo a todos, me sabe irritar, aparte las canciones están muy lindas, me gusta, es muy linda. ¿Qué más podés pedir? Ah, y es una serie con sorpresa, no digo más. Bien. Siguiente. Siguiente. Me toca a mí, Yashin Khan, que es un corto que pude ver en lo ocupado que estuve en estos días, es un corto de 16, casi 17 minutos para ver, hecho por dos personas, uno animando, haciendo el guión y el director técnicamente, y el otro es el que hizo en los fondos, que más adelante se va a hablar de vuelta de él. 16 minutos, sigue el, sí, sigue la historia del fotógrafo que vemos ahí, va sentado, que lo vemos sonriendo, el que tiene el cosito negro, el, ¿cómo se llama? Lo que va en el cuello. Lo que va en el cuello. Bonito. Corbata. Ese. Moño. Y la, la nenita que está apenas viéndose ahí en esa imagen, que es, eh, una historia de cómo el fotógrafo tiene que tratar de hacer reír a la nenita para que salga bien en la foto. La historia transcurre desde la aparición de la madre a la primera vez que aparece la, la nenita, hasta que se hace, eh, adolescente, adulta, con los pibes de todo, con los pibes de la misma nenita, toda la bola, 16 minutos, eh, imperdible. No necesita subtítulos porque es un corto mudo, no, no hay, hermosísimo, está muy lindo, no quiero decir nada más, es una de esas cosas que tienen que verlo y lo van a disfrutar de todas partes, por todo el lado. 6 minutos, no mucho, no te, no podés contar, tampoco. O sea, vos no podés contar, la historia puede ser. Yo no puedo contar. La historia te lo, te lo hice todo. Quiero agregar una cosita más, ojo, que es una lástima que acá no llegue tantos cortos japoneses. Y a qué quiero decir con esto. Antes, en Jardín Japonés, hacía un ciclo que pasaban cortos, traídos desde allá, los subtitulaban y lo, lo transmitían, ¿viste? Igual, le metían, hacían como un enciclo de cine, pero de cortos japoneses. Este, y había cada maravilla, cada locura. Gainas estuvo poniendo la plata para que traigan esos cortos por este lado y obviamente era uno de los tantos. No sé cómo era la movida, pero desafortunadamente son un montón de materiales que estaban perdidos, porque nunca se suben a internet o mueren en festivales o cosas así. Es una lástima. Es una lástima. Bueno, este corto lo van a, si no lo bajaron, lo van a poder ver en YouTube, porque está subido. Le va a decir subtítulos ruso, pero es como, te subtitulé en cartel de fondo. Más allá de eso, no hay nada. Lo van a poder ver súper tranquilo, súper disfrutable. Conozco a alguien que se le va a zafar un tornillo porque no tiene doblaje. ¿Cómo mierda vas a poder explicar una serie si no entendés lo que dices? Bueno, siguiente. Por eso. Se le va a zafar a él. Y la otra cosa que estuve haciendo fue jugar este jueguito llamado Everhood, que ya por la imagen más o menos van a poder darse una idea de qué trata. Un juego rítmico. Pero se nota por lejos la influencia de juegos como Undertale y Jumeniki, que va con la misma mecánica. Este juego, a nivel historia, no puedo decir mucho porque tiene como muchas variantes. Y si yo digo una, puede que después no vayan, cuando jueguen el juego, no sea el mismo tipo de historia. Pero lo que voy a recomendarles, si alguna persona le interesa, es si son de sufrir de epilepsia, no lo jueguen. Porque tiene luces muy llamativas de montón de colores que te vienen enseguida. Ya esa imagen, se darán cuenta el quilombo que es, porque está quieto, pero en el juego es todo en movimiento, con los colores y toda la bola. La van a pasar mal. Yo la pasé mal, no sufro de epilepsia, pero la pasé muy mal en unas partes. Ya lo conté, peleé contra un jefe que era un Buda y de la nada, montón de color, el mismo escenario se empezó a dar vuelta mientras hacía tipo, cuando capturás el OBS que te queda la misma imagen del OBS. Mira, así como está mi cámara, pero peor. Ahí está. Súper recomendable, hay partes que te hacen decir, uh, acá se viene la parte turbia del juego, de la parte de... es Yuminiki, pero resulta que no. Música increíble, al punto de que casi, casi que me lo compro. Pero dije, no, reme un poco de pista. Está muy bien. No tengo nada más que decir de este juego, es muy buen juego, lo van a disfrutar mucho. Las canciones son de todos los tipos de género que te puedas encontrar. No, muy raro encontrar uno que digas, esto es muy parecido a dos temas atrás. Genial. Esa es mi recomendación. Bueno, por mi lado estuve viendo dos películas, y una de ellas es Kimizu no Yaiba, Mugen, Rajan Hen, la película que se había estrenado, y creo que la habían pateado por un buen tiempo, hasta que salió en cines. Estas dos... bueno, esta película la vi con mi novia, porque ella tenía visto hasta media hora, 40 minutos, y yo le dije, bueno, veámosla, total. No me interesa para nada, veamos a ver qué onda. Bueno, para no spoilear nada, porque obviamente no la vi, me falta contexto y todo lo demás, esta película cumple todo lo que viene a los fanáticos queriendo. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, con toda la inyección que tuvieron con la serie, con la acción, la animación, los personajes y todo eso, lo van a recontradifrutar. Son dos horas, que va muy a full, se cuenta muy bien el tiempo de los personajes, hay lindas sorpresas, hay lindas escenas de acción. Obviamente a mí no me convenció para ningún lado, pero reconozco que tiene un hermoso trabajo detrás. Eso sí, por momentos la música está muy bien hecha, muy bien ejecutada en sus momentos, y aún así no logra cautivarme para nada. Pero para el fan le va a venir, y es como que, digamos, se va a poner doble fanático con esta película. La siguiente es... Y ve, no, Train Girl, que realmente es una película que tenga un millón de problemas. Una película ya hoy, que dura una hora. Una hora y le queda muy mal esa hora. Después cuando la habíamos terminado de ver con mi novia, esta película, estuvimos discutiendo un montón de cosas con respecto a qué es lo que estaba mal y qué es lo que hace mal a veces. Es el género ya hoy en Japón. ¿A qué me refiero con esto? Si uno conoce más o menos la temática ya hoy en manguas, suelen profundizar más y siempre termina un buen final o un final decente. En cambio, en dos ya hoy japonés, queda siempre por el lado de que termina muy mal las relaciones, totalmente rotas, totalmente destruidas, o realmente no se la juegan con algo. Para que tengan un poco de onda a lo que me refiero yo, es que la anterior serie de la que habíamos hablado, en el anterior capítulo, viste eso de, está bien, hacemos travesti un protagonista, pero no lo llevamos por el lado ya hoy. Y eso es una manera de jugársela narrativamente. En cambio acá tiene todo para que salga bien dentro de la temática ya hoy y no. Solamente expanden la historia con histeriqueos, expanden la historia con idas y vueltas que no llegan a ningún punto, que realmente te deja al minuto uno los personajes principales que se gustan, pero la patean por todo lado. Los dramas están muy forzados, no llegan a ningún lado, y la parte más esencial que tiene la serie, que es dentro de uno de los personajes principales, toca, es fuerte, pero con su compañero, o sea, o con su pareja, está tocado de una manera muy insensible, por una manera de decirlo. Porque hay el personaje que está al lado, que es el del pelo negro, es un personaje que está muy bien construido, tiene un trama, tiene un trasfondo detrás, que realmente es, y sobre todo una escena que parte de su infancia, que es muy tierna y realmente te deja querer. Pero el rubio realmente te saca de quicio y tenés ganas de dejarlo trompada. Realmente, lo que tiene bueno esta película, en sí, es la paleta de colores. Es muy colorida, muy colorida, tiene un buen trabajo en diseños de personajes, tiene muy lindos diseños de cuerpos, anatómicamente hablando, porque en ningún momento se deforman, la ropa cae, tienen caída, así como ven en la foto. Lo que es fondos es increíble, cómo está animado. Realmente es un espectáculo visual. Pero bueno, decae con la narrativa. Pero no sé cómo será el manga, porque tengo entendido que viene de una adaptación, pero la película no le hace justicia para nada. Pero para nada. Tiene cosas muy hermosas y están muy mal aprovechadas. Sí, se ve que la imagen promete más de lo que me parece. Yo pensé que me iba a encontrar algo, drama, no tanta comedia, pero sí mucho a la drama. Y pensé que iba a tener todo un peso justificativo, una ejecución de otra manera, y que los personajes hubiesen llegado de una manera u otra. Pero no, no supieron cómo hacerlo. Ahora, si el manga es así, yo hubiese dicho como director, che, no me gustó más o menos cómo se rayó el manga, me tomó ciertas libertades con tu personaje, llevémoslo por el mismo hilo narrativo, pero me tomó ciertas libertades. No, no lo hizo. Y yo dije, me hubiese gustado que terminara de otra manera, o que se vaya desarrollando de otra manera, porque, para que tengan en cuenta, la primera media hora está muy apretadísima, muy apretadísima, te manda argumentos, pasa la media hora, aparece un personaje nuevo, como en Venus War, viste, que a la última hora me presentó a su nuevo personaje, bueno, y que es fundamental ese personaje, pero no. Ahí se come 20 minutos de la película, y los últimos 10 minutos, que la resolución de todo, pasa tan deprisa, que termina de decir, dale 20 minutos más a esta película. Le faltó 20 minutos más. Ese es el problema. Ok, esto es una de esas series guión películas, es que las cosas pasan porque sí. No hay justificativo alguno. No sé si hay... Y si las hay, es muy mierda el justificativo. Yo creo que te lo puedo resumir con un forzado. Están como, estamos apresurando, porque tenemos que llegar a la hora. Sí, shit happening because. Así que eso. Y bueno, y después, y después en la semana, estuve streameando, estaba streameando, esto no te pasaría ni una imagen demo, porque no es de la temática. Estuve streameando la trilogía del Hobbit, las versiones extendidas, las tres películas. Me lo perdí. Y las dos primeras películas estaban bastante bien, a pesar de que la segunda tiene bastante relleno, por una manera de decirlo. Pero es entendible a nivel narrativo. Todo el extra que tiene lo hace súper coherente. La tercera película está recontra además. Y encima es la más corta de las tres. O sea, las dos primeras duran tres horas, esta dura dos horas cuarenta. Y son media hora de historia y dos horas y diez de acción. Literalmente, son dos horas y diez. Lo único extra que tiene es más acción todavía. Acción, más CGI, más quilombo, más cachengue. Realmente no me dijo nada la última película, pero es disfrutable a nivel visual. Hay un tremendo trabajo en CGI que es súper envidiable. Realmente es impresionante el detalle, el cuidado y todo eso en general. El agregado con respecto a la narrativa dentro de la trilogía me parece que es bastante coherente y decente y que quiere estar conectada a la trilogía original del Señor de los Anillos. Así que esto fue lo que hice. Por eso, perdón, tengo un comentario. Por eso me parece a mí tan significativo el momento en el que salió la trilogía original del Señor de los Anillos. Hacela antes y los efectos especiales son una choteada. Hacela después y el CGI se come todo como pasó con el joven. El Señor de los Anillos está hecha en el momento justo y tiene la mezcla exacta entre efectos prácticos y efectos por computadora. Ojo, ojo que esto no es ningún problema. O sea, el CGI sobrecargado que tiene la trilogía a mí no me parece ningún problema. A mí me parece que es una manera del estándar de hoy en día de esta clase de películas que siempre tienen a la fantasía, a la acción y a las aventuras suelen tener esta sobrecarga del CGI. Por ende, ya sabemos de por sí lo que fue. Esta es una discusión para otra, para más aparte y otro lado. Pero no le veo el problema porque es lo que se maneja hoy en día en esta clase de películas y obviamente es como que se ahorran un montón de locaciones, de vestuarios, de diseños de personajes, o sea, lo que sería, claro, exactamente. Por eso se ahorran un montón de eso. Obviamente esta película, esta trilogía con el tiempo va a envejecer mal porque ya la tercera ya empezó a ver por momentos el CGI que iba decayendo, pero bueno. Es que ese es el tema del CGI. Que la tecnología avanza y la película te queda vieja. No sé yo. Pero bueno, hablando de cosas sin imágenes, yo tenía tarea del episodio anterior. En el episodio anterior habíamos hablado sobre la diferencia entre sobre qué era la composición y particularmente qué hacía el rol de series composition o composición dentro del proceso de producción del anime. Así que muy cortito para no dejar eso colgado. El compositor es un rol clave dado al escritor principal de la serie. El tipo se reúne con el director que técnicamente está por encima de él y a veces también con los productores durante la preproducción para buscar el concepto de la serie, definir los eventos principales y decidir el ritmo que va a llevar la serie. En contraste, los guionistas generalmente no tienen mucho espacio para desarrollar sus ideas personales sobre la serie, sino que desarrollan los que bosquejó el compositor y obviamente los compositores también escriben guiones. Y después encontré un detallito no sé si vale la pena mencionar, pero es que generalmente las adaptaciones que generalmente son los guionistas los que se encargan de adaptar el material original, sea un libro, sea un manga, lo que sea, a lo que se está intentando hacer, digamos, una serie o una película. En el caso de que no haya un compositor. Pero si hay un compositor, la idea general de nuevo, la define el compositor y los guionistas después lo que se encargan de desarrollar es esa idea. En líneas generales, la industria varía. Pero bueno, esto era algo que me había quedado que nos había quedado colgado del episodio anterior. Y ahora sí, segunda sorpresa de la noche puta, esto se hizo re largo. Luna. Hay alguien a quien les queremos presentar y es Sai-Chan, la mascota, la nueva integrante de este podcast. No sé, es un diseño original que vamos a estar usando, las van a empezar a ver en publicidades, gráficas, animaciones, cheerings y ese tipo de cosas. Así que bienvenidas a Sai-Chan, trigger de aplausos que no tenemos y así que si les parece pasamos a porque después de esto no queda más nada me parece. No queda más nada. Así que les parece pasamos al tema principal. Dale. Bueno, muy bien, ya estamos en el tema principal y hoy toca hablar de Tenji no Tamago o como otros lados lo pueden llamar Angel of Angel Egg o el huevo del Ange. El huevo del Ange. Muy bien, perfecto. Es una película que dura una hora y diez. Así que vamos con la técnica. Una hora y diez y no parece. Ni un pe. Angel of Angel o Tenji no Tamago se estrenó el 15 de diciembre de 1985. Es uno de los primeros OBA que existieron. Recordemos que el primer OBA fue Dalos, también dirigido por Mamoru Goji en 1983. Está hecha por Estudio Dean, estudio que por aquel entonces hizo Urusei Yatsura en el 81, Meizu Nikoku en el 86 y Kido Keisatsu Pad Labor en el 88. está, como ya dijimos, dirigida por Mamoru Goji, director de Dalos de la hermosa Ghost in the Shell de Jinro en los años como 83, 95 y 99 respectivamente. El diseño de personajes está a cargo está a cargo de Yoshitaka Amano, capa que le suene, diseñador de personajes de Gachaman, la vieja, del 72, Vampire Hunter D y Amon Saga, entre otros, un ilustrador de la Zanputa. La música estuvo a cargo... Se han visto portada de Final Fantasy y lo sacan rápido. La música estuvo a cargo de Yoshihiro Kano, nada que ver con Yoko Kano, y es un tipo que no tiene... O sea, el tipo tiene una carrera hiper prolífica, pero participaciones en anime no tiene. Tiene esta y tiene y tiene otra película que es Gusko Budori no Denki de 1994 y el ending es Prelud o Preludio también de Yoshihiro Kano. Y eso fue la técnica de El Huevo del Ángel. Bueno, muchas gracias, señor Demo. Primeras impresiones, muchachos. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que dejé bien claro que amo esta película. Me encanta. Así que no sé qué decir. ¿Vas a poder explicar todo? ¿Cómo? ¿Vas a poder explicar todo entonces? Voy a poder explicar... No. Voy a poder interpretar o dar mi interpretación de muchas cosas. Explicar tiene que explicar Oji y cada vez que le preguntan se hace pelotudo. Así que... Ni él se entiende. Ni él se entiende. Sí, sí, sí. Mi impresión es... No sé, estoy confundido. No sé cómo... ¿Tú sabes que la elegiste vos? La elegí yo, pero por los diseños. Ah, mirá. Sí, ¿no? Por los diseños, porque soy fan de... ¿Eh? ¿No la habías visto antes? No, no la había visto. Ah, mirá. Yo la única razón por la cual quería verlo porque sabía que Yoyetaka a mano era el diseñador del personaje y dije, ah, Final Fantasy, película, dibujo. El hijo me hizo... Me dio un like al dibujo de Gundam en Instagram. Más razones ahora. Pero bueno, son para otra cosa. Sinceramente la vi sin saber absolutamente nada. En esa parte me re gustó no saber absolutamente con qué me iba a esperar. Pero... Cuando la terminé dije... ¿Quedé como Krusty? ¿Qué corno acabo de ver? Rero y Parásito. Sí. ¿Cáeme? Mi primera impresión es... Esta es una película que no se tiene que ver una sola vez. Se tiene que ver varias veces porque... hay... hay ciertas obras que cuando uno lo ve a diferentes edades o diferentes contextos o sea, momentos de la vida le va encontrando una vuelta, le va encontrando un significado y todo eso. Y esta clase de película es una de ellas. desafortunadamente no la he disfrutado tanto como yo realmente quería porque estuve a full con el horario y la vi muy a última hora. Pero la he podido disfrutar a su manera así que para resumir un poco este sería una definición de... hago lo que quiero y me importa tres huevos. Es eso. Sí. O sea, tiene una justificación detrás. Tiene una justificación detrás del director. Pero va por ese lado. De hecho... Así que muchachos... Sí, digo. No, de hecho iba a decir eh... eh... es muy importante no sé si es muy importante pero está bueno tener en cuenta en qué contexto eh... salió de esta película. Estamos en 1985 la burbuja en Japón está pumping and pumping and pumping eh... quiero decir en Japón sobra la plata y los estudios están holgados de dinero como para financiar este tipo de proyectos eh... de proyectos personales experimentales si se quiere y y en darle libertad total a los creadores eso por un lado y por el otro lado hay que tener en cuenta de que Oji eh... no sé si llegó a ir al seminario o si tenía pensado para su futuro eh... seguir eh... el sacerdocio digamos ser sacerdote católico eh... y eso es algo que también hay que tener en cuenta eso como primera medida después si nos metemos a hablar de la serie la serie es peli perdón la peli es yo no leí quizás nunca lea El Principito pero tengo entendido por los comentarios de todo el mundo de que El Principito es una es una especie de de historia no abstracta pero si súper simbólica eh... a la que a la que a uno le imprime el propio significado eh... Tenji no Tamago es ese tipo de película es abstracta a propósito es una película en la que es una película que a la que el el espectador le imprime el el significado es una película incompleta en definitiva incompleta porque es incompleta porque es la mitad la otra mitad la tenés que poner vos en ese sentido no lo digo como algo malo me refiero a que vos espectador tenés que complementar parece un viejo borracho viste que te quiere vender algo la mitad la pongo yo la otra mitad la pone vos claro miti miti escuchá escuchá si vos pone en tres meses claro arriba vengo a presentarte una empresa que te permite generar diferentes formas de ingresos sin dejar de hacer lo que estás haciendo bueno bueno si ya de por si es una es una es una es una película que no que no va a haber una verdad absoluta nadie va a tener la razón cada uno va a tener su interpretación en lo que aquella vez que habíamos hablado de mononoke justamente que cada uno interpretaba a su manera cada uno a su punto de vista pero no no deja de ser una como como llamarlo como una especie de catarsis o buscame sinónimo de eso porque es una manera que tenía el director de sacarse algo personalmente de encima o sea tiene o sea tiene tenía estas dos cosas de o sea la película gira en dos protagonistas y los protagonistas tienen ideologías muy contrarias uno va por el lado de la religión yo creo vamos a ver de esa manera y el otro va por el lado de la ciencia el razonamiento y todo lo demás esta película que muestra en una hora y diez como dos personajes van teniendo sin discusión porque hay creo que el diálogo es una hoja nada más a cuatro con cinco palabras a lo mucho si no tiene que decir nada de diálogos que solamente ves todo en una hora y diez acciones de ambos personajes en la que vos vas interpretando que hay una especie de de discusiones de cada uno de su manera de ver a la vida las creencias este de resolver incógnitas y todo lo demás en general este ya ya con eso tenemos que partir o sea nosotros acá los tres podemos diferenciar muchísimo de lo que fue la película o sea que cada uno o sea cada uno lo habrá interpretado de su manera yo antes de conectarme acá con ustedes estaba escuchando algunas opiniones a través de youtube viste así mientras estaba trabajando a ver qué me cuentan y cada o sea todo o sea todo teníamos digamos esa manera de decir sí lo único lo único que concordamos es que es esto y esto pero después los sucesos durante la película ahí diferenciamos un montón yo voy a poner un claro ejemplo en una cierta escena ¿se acuerdan de la escena de los de los pesqueros que van desesperados hacia la sombra de peces la primera escena en particular bueno muchos lo llevaron como por el lado de la gente que está muy arregada a su a su cotidiana a la rutina viste de que siempre tenemos que estar accionando y estar en automático realmente es una buena interpretación pero yo en ese momento mientras la veía durante el contexto de la película que fue muy deprimente o sea yo todo la película es muy deprimente de por sí porque es una bajada de línea tras otra pero en esa escena en particular yo lo vi como una especie de la desesperación de un pueblo queriendo tener algo para comer y cazando lo imposible y a mi me llevó esa imagen bueno capaz otros lo interpretan de otra manera y me parece perfecto porque de eso se trata la película en sí que cada uno la buscan yo lo intento interpretar de otra manera que fue no fue más un un tema de la guerra viste muy época de la guerra de ver cómo es un montón de gente se está matando para conseguir algo pero ese algo no le está dando nada onda más o menos lo tuyo solo que en vez de comida es están peleando por algo que al final de cuentas no les va a servir de nada un esfuerzo inútil digamos exacto bueno por eso más que nada por cómo es que reaccionaba la protagonista aclaro que acá no es que me olvide los nombres es el prota y la prota no tienen nombre por una vez puedo decir los nombres bien precisamente por cómo reaccionaba la prota al verlos a ellos que si lo pones en un contexto de guerra si un pibe lo ves un montón de soldados con armas corriendo a todo el lado no va a decir que bueno se van a matar van a estar a decir que mierda pasa acá bueno va a sentir el miedo en ese momento y a mí me dio a interpretar eso paciencia con lo que voy a decir con respecto a la escena de los pescadores hay una una interpretación que es o era por lo menos yo traté de de no ver reviews justamente por la naturaleza de esta película no quería influenciarme primero un comentario súper al margen la peli tiene un montón más de diálogos de los que yo recordaba cierro el comentario de imagen con respecto a la escena de los pescadores está la interpretación clásica esta interpretación que yo digo que es popular en internet que viene de y Jesús dijo a sus discípulos yo los haré pescadores de hombres una cosa así y hace referencia a la gente porque aparte el ictos ictos creo que era que era como esta esta línea que hacían los católicos cuando eran perseguidos por el imperio romano que era un pez no sé como que viene está esa esa interpretación cuando yo la volví a ver para este episodio me pegó por otro lado primero la primera vez que la había visto no sabía quién era Lovecraft y ahora cuando veo esa ciudad esa especie de ciudad tipo victoriana con todas esas esculturas de pescados no puedo evitar no pensar en en la sombra sobre Eastmont que es un cuento de Lovecraft donde en una ciudad la gente hace un pacto con los profundos que son una especie de hombres pescados y todo se transforma en pescado que se yo eso por un lado y por el otro lado que también está muy presente es un concepto que está muy presente en Ghost in the Shell y por transitividad en Matrix me acordé de la alegoría de la caverna donde los pescadores de alguna forma de alguna forma no persiguen la realidad sino una sombra de la realidad ¿me explico? porque en definitiva la sombra es eso la sombra no es lo verdadero sino lo que la luz que es la fuente de verdad proyecta sobre una pared a través de lo verdadero una cosa así me vino por ese lado esa escena y si quieren tengo acá anotadito un dato curioso y es que los peces los peces que aparecen en esa escena se llaman celacantos el celacanto es un pez que se creía que había extinto en el cretácico me parece y luego se descubrió que estaban en África que en realidad no estaban extintos lo cual también cuando lo leí haciendo la técnica me pareció súper curioso porque es como no sé si ustedes sintieron esto pero es como que toda la película durante toda la película había una especie de de lucha entre el el avanzar o el quedarse en la en la comodidad quedarse donde donde estoy estoy bien para qué cambiar digamos una especie no sé si ¿me explico? no sé si a ustedes les pasó eso no pero nada gracias me reperdís pero ah perdón 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 la serie está está llena la serie dale con la serie dale con la serie la película está seria está llena de metáforas religiosas pero vos dijiste que la peli es una bajada de línea tras otra no entendí ¿por qué te parece que es una yo no veo bajadas de línea me da curiosidad yo veo una bueno a ver lo que es con respecto a la vida con respecto a toda la temática del huevo y como perderlo todo eso eso es una para tirar lo que es la bajada de línea a través de del hombre en tierra ¿no? porque si vamos a la primera escena el muchacho una vez que 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 está que ve a esa gran bola que llega a tierra y todo eso y después cuando busca vamos a ponerle la palabra busca a la a la niña es como que es una constante interrogatoria o sea yo lo interpreto de una manera como que el personaje ese persigue a a la a la chica para saciar las dudas o sea saciar esa siempre siempre esas curiosidades que tenemos nosotros de de buscarle la vuelta a todo y a todo me refiero no solamente lo que es historia narrativa sino también la ciencia y todo lo demás en general que siempre era hasta ver hasta dónde llegamos y a y ver si realmente el final el final así como habíamos explicado cuando vos justamente habías explicado en el anterior capítulo que no sé si sabemos si el final es gratificante o no pero la idea es siempre ir está buscándola también otra bajada de línea es como la niña a través de su entre muchas comillas su inocencia se aferra a algo a ese algo lo podemos traducir como una especie de fe ¿no? porque se aferra a algo de un conocimiento de algo místico y no sabemos qué es por eso el otro le está preguntando si sabe lo que tiene dentro del huevo porque dentro de toda la historia o sea para resumirlo cómo es la película es dos personajes la niña cuida de un huevo el chabón trae en sí un arma que parece tiene forma de cruz que están todo todo el día caminando viendo todas las localidades habido para ver hasta que al final la niña se duerme el chabón agarra el huevo y lo rompe la niña así en shock corre a perseguirlo y se cae eso lo podemos resumir en sucesos sí esa es la narrativa de los sucesos después tenemos un montón de simbolismo porque es no es otra cosa que es eso que es una tras otra este bueno con respecto a la niña también hemos cuando crecemos esta maduración que pasa muy al final de la película es como como perdemos cosas como vamos a perder y estamos entre nosotros si lo dejamos una vez que partimos o se lo dejamos a otra persona como legado bueno eso como lo sí no esa es una esa es una idea que a mí también me vino en este rewatch la idea de que primero después desarrollamos el hecho de aferrarse a algo pero lo que sí me vino es la idea de que porque qué es lo que pasa me voy al carajo pero cuando la piba se cae al final de la película y se muere ahogada ¿me entendés? después de que el huevo se rompe la piba crece o sea de repente deja de ser una nena y se transforma en una mujer y libera todos estos huevos entonces eso me traje a mí también la idea de que y que siento también que es muy real ¿no? la idea de que para crecer es necesario dejar algo atrás la inocencia las creencias personales y en algún caso para no sólo para crecer en el sentido de madurar y convertirse en adulto sino en algún punto me parece que también para avanzar en la vida vos tenés que en muchos casos si no en todos los casos para crecer y avanzar en la vida es necesario dejar algo atrás o renunciar a algo el problema acá y quizás uno de los puntos más jugosos a discutir es que no es ella y esto es uno de los puntos súper cuestionables no es ella quien elige renunciar él él de alguna forma la fuerza a renunciar él es él el que la empuja y la obliga a renunciar no sé si está tan bien me está empezando a desmoronar la figura del pibe yo le tenía precio es que es un tema muy acá de cómo te lo puedo decir si no hay tanto a lo político pero creo que va a ser a lo políticamente correcto esa gente voy a hacer un ejemplo súper básico y que posiblemente me vayan a cagar a pedo pero es el veganismo la gente vegana fanática de los fanáticos mal de no podés hacer esto no podés hacer lo otro porque lo digo yo en vez de dejar a la otra persona feliz con su vida bueno esto es así para mí el flaco es el vegano super fanático y la pebita es la normal para así decirlo que está siendo feliz con su vida tal cual como es pero como al otro no le gusta eso fuerza la fuerza a ir a ir a ese lado que no no quiere ella es un es muy loco es muy loco porque desde mi punto de vista la fanática es ella porque es ella la que se aferra ciegamente al huevo claro no no en eso parte lo entiendo pero lo que yo veo con el vegano fanático no es el hecho de bueno te va a vender por todos lados que te tengas que convertir porque hace bien sino el que te fuerza a convertirte el que quiere prohibir la carne si te encuentra en la calle te caga trompada de que mierda se comiendo carne en la concha de tu madre bueno eso es para mi el flaco no sé entiendo el punto no pasa no pasa con el veganismo pasa con otras cosas por eso lo estoy usando de ejemplo por eso TNT para todos los demás TNT Marte no me lo más no me importa este prefiero sacar las tarjetas que buena sí eso es una cosa otra otra manera de ver y concuerdo con los dos porque o sea hay una especie de que está forzando a un a un ser a ser como ellos tienen que ser eso puede ser una buena interpretación otra interpretación es que es un poder de convencimiento en la que está vamos a poner un ejemplo no o sea ya que vos te fuiste por ese lado yo me voy a ir por el otro lado que por ahí puede ser menos polémico los terraplanistas y un y la ciencia no o sea menos polémico entre comillas menos polémico porque nadie cree en los terraplanistas eso es la realidad es el de los terraplanistas ellos mismos se creen este muy bien o sea póngase esto póngase esta idea o sea por un lado están las personas que creen en esto como o sea creen en la realidad pongamos la palabra realidad este y el que serían las niñas o sea la niña sería la ciencia y el otro lado son los terraplanistas que te empujan a creer algo que no está comprobado por ahí la niña no tiene el interés de convencerte pero si tiene el interés de transmitirte conocimiento o de hacerte entender por qué dice lo que es con respecto al poder del huevo ¿no? a lo que sea el huevo o sea el huevo dice creo esto y esto y esto por por lo que yo tengo en mis brazos como lo tengo como si fuera un hijo bueno eso lo podemos transformar yo creo en esto porque se averigua se comprueba mucha información hay un año de investigación ¿no? ahora que venga un random de la nada que te lo topás en la calle y que te diga ¿y vos cómo sabes qué es esto? ¿y vos cómo sabes lo otro? tenemos que poner nuestras preguntas tenemos que empezar a hacer por qué y vos te ves y vos decís capaz no me rompan la bola acá tengo años de investigación o sea tus preguntas ya le hice hace años no le hice ahora y y que vengas a insistir eso puede ser muy contraproducente en estas épocas pero eso es otro tema ¿no? este a lo que yo voy con este personaje es que tanta la insistencia con respecto a un personaje que es totalmente ignorante y es totalmente opresor perdón por usar esa palabra pero es como que prime tanto la libertad de otro ser que termina llevándolo por otro lado termina quitando lo máximo que está atesorando no puede ser que venga este random de la nada y te siga a mí me pareció me pareció que fue a propósito debe ser a propósito de Mamoru Goshi porque debe ser de toda de su infancia o adolescencia que quiso ser pastor me presenta sí sacerdote sacerdote muy bien y capaz habrá topado con esa realidad y habrá entrado a millones de problemas internos filosofía y todo lo más que quieran conllevar y creo que esa fue una parte de él que habrá actuado esto quiero ser yo pero el sistema Japón cultura todo lo demás la sociedad me va a llevar a hacer estas cosas pero tengo que pero justamente yo me voy a rendir ante él ante todo esto pero voy a dejar un legado y me parece que eso fue todo lo que fue toda la película fue cuestión fue todo un un problema interno toda una cuestión del director hasta el final que eso final fue sí está todo bien tengo que agachar la cabeza y arrodillarme ante todo esto pero nada me va a impedir a que yo haga esta película o haga las futuras películas por eso es como que deja toda esa cantidad de huevos yo lo veo de esa manera la misma serie te da a entender que el prota era un creyente el prota era un creyente pero que en un punto parece que dejó de hacerlo porque hubo un cambio y ahí ya te das cuenta que es el mismo el mismo director diciendo está bien yo me sé todo esto yo era fanático pero en un punto me pegó un giro de 180 grados que que tuve que dejar de hacerlo bueno una de las cosas más lindas para mí del del protagonista es esta ambigüedad de que en esta lucha tecnología barra ciencia y religión o ateísmo creencia o el el protagonista parecería encarnar la tecnología digamos porque se lo presenta al principio al lado de esta máquina con vapor y como y engranajes y como un emblema de industria y progreso y tiene y llega al lomo de los tanques llega a un tremendo tanque claro y tiene esta arma que parece súper tecnológica pero al mismo tiempo los tanques son como serpientes que tienen los cañones de los tanques que esto fue algo que no noté la primera vez que lo vi los cañones de los tanques tienen forma de serpientes y uno piensa serpiente jardín del edén el diablo es tipo automático el arma que tiene es literalmente una cruz que lleva todo el tiempo al hombro hola un saludo para Jesús que nos está viendo y por otro lado tiene también las manos vendadas en los lugares donde los creyentes o donde en las marcas de los estigmas digamos que es donde a Jesús le clavaron los clavos valga la redundancia digamos entonces es como que es la tecnología es la tecnología pero también es una especie de Jesús de alguna forma o sea tiene referencias clarísimas a Jesús y es por eso que me gusta que sea tan ambiguo porque relacionándolo es el es el Jesús en la rebeldía yo no quería un voz papá ponele hay una teoría porque no tiene mucho que ver pero hay una hay creo que un evangelio apócrifo que dice que porque si vos lees la biblia aparece la historia de Jesús es Jesús en el templo que creo que tiene los 12 años por ahí discutiendo con los sabios del templo y después salta Jesús en los 30 y hay como un evangelio apócrifo que dice que en el medio Jesús se dedicó a matar gente y a hacer lo que quería con sus poderes hasta que maduró y se transformó pero no viene al caso a lo que voy es que el protagonista esa ambigüedad de Jesús tecnología hace que me cueste mucho el 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 en encuadrarlo no sé si es bueno o malo Jaime vos decías opresor yo no sé si es un opresor que está forzando o es un redentor que está liberando a la piba también ¿me explico? eso es lo que hace esta película tan rica que gran película que gran película por dios bueno tampoco no es serie por favor serie que gran serie que gran serie me encanta es un serián es un serián esto algo que yo quiero hablar un poco es la música la música no te suelta ni por un segundo boludo y que yo esté diciendo esto encima de sentirte cada vez más apretado entre los violines las cajas musicales y toda la bola creo que debe ser una de las pocas series que te puedo decir que buena que buena música déjame déjame vivir una de las pocas películas que te puedo decir que buena música de fondo pero que mal la pasa es que no es un soundtrack que esté hecho para escucharse aparte o sea es un soundtrack que tiene que estar es un soundtrack que está atadísimo a la película porque es a lo que te está contando o sea a ver si me explico no lo quiero llevar tanto por ese lado pero es como un musical ¿no? o sea un musical sí o sí no lo puedes escuchar tema cortado aparte porque es como que estás haciendo mierda la narrativa o sea tenés que escucharlo entero como tiene que estar para mí siempre va a funcionar está bien ustedes lo pueden hacer ustedes lo pueden hacer lo hago con cosas lo hago con Hamilton lo hago de Sara escucho 5-7 está en su libertad está en su libertad pero a mi punto de vista es que el soundtrack está atadísimo a la narrativa de esto y y es totalmente cierto eso de estar diciendo de que llega un momento que la música no te está no te está poniendo en ambiente te está agarrando te está agitando te está agarrando y te está haciendo mierda sí y y es tan cierto es tan cierto porque justamente la primera escena de los pescadores el cambio radical de la tonada musical que tiene te pone un poco intranquilo por una manera de decirlo te pone un poco nervioso o sea te empezás a sentir incómodo es que yo en parte me sentí nervioso en parte porque vamos a poner una situación vamos a ponernos en esa situación estamos ahí empieza a correr un montón de personas armadas por todos lados por todos lados salen por todas las calles de atrás tuyo por todos lados y la música que ambiente toda esa escena cada vez es un tempo que se va acelerando se va acelerando como latido de corazón y vos te estás poniendo muy nervioso muy tenso a esa situación y eso está bien ejecutadísimo después cuando va cuando se toman las pausas las pausas no las sentís tranquilas cuando están caminando todo eso vos sentís como un ambiente a punto de romperse a punto de partirse justamente hasta la escena que tiene la escena más congelada de todas que es muy al final cuando la piba está durmiendo y el flaco está con sus quilombos mentales puedo decir algo de esa escena yo puse en pausa me fui a preparar algo de tomar en esa escena le arreé a la otra espaciadora y cuando volví la escena seguía andando pero es larguísima esa escena es larguísimo y vos sabés un momento y vos sabés que ese tema va escalando o sea vos mientras lo vas escuchando vas subiendo un poco más y es un detalle muy loco que yo pensé que era la ventana o una luz que tenía arriba del tipo o sea ponerle a ojos del plano dos metros de su cabeza se veían reflejos de luces en rojo pero o sea era muy blureado muy blureado yo pensé que era mi ventana o una luz que tenía por acá viste porque yo decía che que onda con esto moví dejé escuchar y esos dos reflejos no sé que mierda se puede significar por ahí es una un error durante tomaban las tomas viste con la foto y todo eso con la escena andás a ver pero mientras lo que yo iba era que yo veía esa luz roja al principio era un poquito más grande y después ya cerca de terminar la escena ya se iba haciendo más chico obviamente por ahí era el reflejo de la fogata pero la música iba incrementando y a mí y a mí me parecía como que ah entonces el tipo empezó a darse cuenta o sea como que lo tomé por ese lado es como que todo su quilombo todo es digamos todo el rulo quilombero que podés tener en la cabeza empezó a achicarse y ahí en ese momento se apaga la la cosa la fogata claro pero hay una parte donde la cosa se oscurece como me encanta esa escena la escena se empieza como a oscurecer como diciendo bueno acá viene la transición y después se vuelve la luz y vos decís esa no 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 me viene la transición algo que 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 me encanta perdón que vuelva a lo que mencionaban antes de la escena de los pescadores y es que al principio te muestran a la piba caminando por la calle y la ciudad está vacía completamente y la piba va a buscar agua el jarrón está roto primer indicio y ahí empieza a sonar no el tema de los pescadores sino como un preludio de los pescadores y te empiezan a mostrar panorámicas de la ciudad con los pescadores quietos ahí estáticos que antes no estaban y eso te da la pauta de decir y la piba se escapa y vos decís algo anda mal acá y después hay como una pausa y después reaparece los pescadores con toda la música con todo el estridente y los pescados y que se yo y ahí es cuando wow vos decís ah esto era lo que me estaba avisando es hermoso como está ejecutado una parte que yo voy a para ir un poco más adelante después de que rompen el huevo le rompen el huevo a la nina la música como es que agarra son dos instrumentos si no mal recuerdo los que suenan ahí un violín y una caja musical si hay otro más no me acuerdo en este momento no recuerdo tampoco pero pero lo que me gusta que hacen y esto voy a tirar por tirar porque no me puse a analizarlo mucho que fue agarraron esos dos instrumentos lo duplicaron para así decirlo y le dieron como un milisegundo de diferencia de tiempo y empezaron ahí la distorsión me gustó y como la sufrí en esa parte eso yo obviamente no soy un experto en estos temas si alguien sabe por favor que me corrija pero eso me parece que se llama disonancia cuando dos notas son disonantes tiene que ver con es como una anti armonía me parece como que vibran en dos frecuencias muy separadas y eso te genera a vos ese sentimiento creepy cuando lo escuchas pero no estoy seguro muy seguro tendría que escucharlo de vuelta pero estoy seguro de que esos cuatro instrumentos al mismo tiempo están siendo distorsionados a propósito o sea las dos principales y los cosos aparte de hacértelo con un milisegundo de diferencia te lo están distorsionando poco a poco y cada vez que la flaca la protagonista se va acercando al risco ese que se va a tirar los instrumentos se van sonando más y más distorsionados y cuando llega al agua si no mal recuerdo para la música y empieza una más tranqui para hasta el momento en el que las dos chicas se se tocan en el momento en el que se tocan hay un y arranca esa música bueno acá yo quiero quiero saber su opinión soy el único que se puso más nervioso cuando la música paró no es que para mí como que sintió que iba a haber algo más la calma antes de la tormenta mejor dicho está hecho para eso voy a volver un poquito a lo que decían ustedes de que la música te agarra y te lleva para mí el tema está en que al ser una película que no tiene prácticamente diálogos la narrativa es exclusivamente visual y auditiva o sea el tipo te tiene que contar la historia a través de escenas y música son las dos herramientas que tiene porque no hay diálogos prácticamente entonces aprovecha la música como la forma fácil entre comillas de evocar esa sensación de peligro tensión estrés ¿no es cierto? entonces cuando la música para es como no sé si a ustedes les pasa esto pero es como que cuando la música para la acción para y vos que estás como o yo que estoy como leyendo lo que pasa a través de la música de repente me cortas la música y es como es como que de repente me tapas los ojos y digo ¿y ahora qué pasa? y como que me quedo ciego a la narrativa y eso a mí por lo menos me genera esa tensión que vos decís ojo ok entonces no soy lo único que le pasa a eso no para nada pero una una cosa que quiero decir para mí la música la banda de sonido si se puede escuchar independientemente de la película y hay que escucharla entera hay que escucharla entera pero para mí se puede escuchar independientemente de la película yo de hecho la escuché la estaba escuchando mientras armaba la técnica la escuché entera y era re loco no era re loco pero iba reviviendo la película a medida que iba escuchando la música es muy raro si escucho la música aparte debo estar re bien ese día para escucharla es que no me pasa porque entre la angustia y toda la bola no no me parece una peli angustiante no sé por qué ustedes la ven deprimente yo no la veo así más que nada por la música me pasa mucho de la música es bastante angustiante la tribu muy loco es 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 opresivo entre escenas y la música como acompaña yo siento que en cualquier momento me saca así del pecho es intensa pero para mí no es bajón no es deprimente no me parece deprimente ni la película ni la música no no yo no digo deprimente me da angustia siento que en cualquier momento va a pasar algo malo pero no es que me voy a deprimir o voy a sentirme triste sino que voy a sentirme incómodo y sé que me va a esperar algo feo ahora triste no es pero feo va a ser no sé a mí no me da esa sensación si querés te digo no sé qué sensación te da vos o sea partimos de ahí en ningún momento dijiste qué sensación te da es que me está estoy tratando de encontrar las palabras pero no es angustio la viste como tres veces ¿no? sí no sé cuántas veces la vi pero sí al menos tres seguro no sé qué sensación me da incertidumbre quizás es raro porque cada vez cada vez que la veo encuentro detalles y cosas y referencio a otras cosas que no sabía la vez anterior es muy raro es muy raro no es angustia sí ya sabemos le quité como tres veces sí ya sé perdón estoy dando vueltas en círculo pero realmente no sé no lo puedo poner en palabras para mí es un es un sentimiento muy extraño muy extraño difícil bueno sí te dejan un adado quiero preguntarles qué teorías tienen con respecto a el gran ojo en el cielo llamémosle contesta vos yo no ando con teorías lo único que lo puedo interpretar fue como el nuevo arca de Noé punto más allá de eso no lo puedo interpretar el arca de Noé con 5G eso no lo había pensado acá te dé risa eso o la película de Transformer el planeta Pygertron sí Unicron pensé que decías Unicron el devorador una vez una vez pero me voy por lo religioso en esta pero el arca está toda la antena sin coger sí golpame Jesús me pasó me pasó la clave el arca me aclararon guión bajo sí le dio COVID nunca había enganchado el arca a el gran ojo en el cielo vos KM pensás algo con respecto al ojo nada porque el igual 100% no sé para tirar porque fueron dos cosas las que yo interpreto sí dale 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 no que fueron dos cosas que interpreté en esa escena número uno el arca de noel que vimos ahí y dos el planeta en el que estaba que que no era en sí un planeta redondo pero me dio a entender eso de como mierda era la frase un grano de arroz en el desierto ah mira esa fue otra no me acuerdo exactamente como viva eso pero aquel que la tenga en la cabeza sabrá de lo que estoy hablando que esas fueron mis dos interpretaciones que está pasando algo grande pero no es tan grande como lo que está más allá de esto como que es algo más del montón es que lo que lo que yo pienso y no voy a hacer nada original es que ese planeta no redondo que decís vos es el arca en definitiva y todo está sucediendo dentro del arca ahora que lo volví a ver me da a pensar que esto no lo había pensado al principio de que no es el arca sino que es el reverso la parte de abajo del arca exactamente y o bien el arca se dio vuelta y todo lo que estaba dentro del arca se hundió o bien esto está pasando en la parte de abajo del arca que en realidad está explotando todavía con respecto al gran ojo en el hielo lo que quería decir es la primera vez que la vi esto me da yo tenía para mí que el ojo en el hielo era Dios porque es Dios que manda a Jesús lleva la cruz y tiene los estigmas y toda la bola y ahora que la volví a ver me dio por pensar un ojo en el cielo que todo lo ve y que está lleno de gente de estatuas de gente pero lleno de gente en definitiva porque el arca no estaba lleno de gente en el arca eran ocho personas nada más me dio a pensar digo una bola llena de gente que está observando todo todo el tiempo es la sociedad vivimos en una sociedad no mentira pero me dio por pensar digo bueno es la sociedad y de ahí se me desprendió toda una cadena de razonamientos que iba a el protagonista siendo la encarnación de los mandatos sociales que va a imponerse entre comillas sobre la libertad de elección o sobre la personalidad individual de las personas ¿me explico? ¿más o menos? ¿tiene sentido de lo que estoy diciendo? me espumé un porro y estoy tipo delirando en la novela en luna de saturno entendí pero me chico un huevo de opinión y me quedo con la opinión como dije al principio no va a haber una verdad absoluta para todo eso se va a ver diferente cada uno va a tomar interpretaciones muy distintas es más a la hora de cuando la vamos a volver a ver por X razón se vuelve a ver esta película hoy me lo topé no en la tele sino en un directo o bueno tenía ahí para ver la veo de vuelta o esa boludez volvés a buscarle una vuelta que antes no la había encontrado yo no la vi bien porque estaba muy jugado con el horario y más o menos entendí más o menos de que iba la película por dónde va cuáles eran las ideas principales que quería manejar sus intenciones y todo eso y la verdad que me pareció bien me gustaría volverla a ver acá unos par de meses cómo lo voy a interpretar la reacción del tipo porque en ningún momento se presenta para nosotros el bueno y el malo para nada se presentan dos ideologías dos maneras de hacer su vida dos maneras de llevarlas interpretar la realidad exactamente y andas a ver si es la realidad también manejando en este mundo y andas a ver si es un conflicto interno todo lo que está pasando boludo y si el pie y la mina en realidad no son dos ideas opuestas sino que son un conflicto interno y las dos caras de la misma moneda dentro de uno mismo como no lo pensé antes no me encanta tiene su lógica los dos tienen pelos blancos me encanta re básico más pelotudo este obviamente no hay muchas maneras de interpretarlo y es muy gracioso porque una de las cosas que me llamó la atención era que el tumulto de gente la única la única multitud que hay son todos hombres ¿por qué? no se sabe estar en la cocina como debe ser o muerto no lo había pensado esto tampoco perdón me estoy poniendo en la época para 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 sí claro obviamente cualquier enfermedad que haya en la calle le echamos la culpa ¿sabes quién? ¿había hombres en el ojo? no lo recuerdo pero me parece que no creo que sí yo no recuerdo había un par de tatuas masculinas ¿había? había un par de tatuas masculinas en sí enfocan muchísimas tatuas femeninas sí por eso para mí eran todas mujeres si hubiesen sido todas mujeres era como wow otra cosa más no sabré decirte en qué posiciones están pero cuando se eleva la esfera que serían las partes que están más al extremo que serían un par de flechas por todos lados ahí hay hombres sí sí esos tipos pinchos que tienen sí tenés razón tenés razón así que no son pescadores en realidad aparentemente tenía una silueta también de parecida no te lo puedo negar eso este en principio cuando arrancó la película yo pensé que o sea vos que buscabas una especie de interpretación con respecto toda la a la esfera esa este yo cuando a los minutos cuando se presenta que son los primeros cinco minutos cuando aparece por primera vez yo pensé que era un óvulo y el soldado era el espermatozoide y haya pasado una batalla no sé me te presto por ese lado wow ok no jamás se me habría ocurrido pero puede ser tiene sentido que fumar comida hijo de puta ahora pará comisiones ¿crees? esta es una duda esta es una duda que me surgió ahora quiero saber qué piensan para ustedes la escena del principio en la que nos presentan al protagonista en esta especie de de mundo ajedrezado de suelo ajedrezado donde está el árbol y el huevo con con el con el pájaro con el chocobo adentro ¿pasa antes o después de la película? no te entendía pero la escena en los primeros cinco minutos si pasa antes o después del final cuando te presentan el protagonista antes antes vos ojo nunca me lo puse a pensar pero sería antes porque para mí tiene más lógica que después porque después para mí me da más entender que poco a poco en donde queda el el prota se va se va hundiendo por ya la la explicación de cómo es que entonces para mí no es posible que pueda estar después de eso pero si me si me decís después bueno te busco después te acepto cualquier explicación porque puede haber una súper básica es que para mí siempre siempre fue como dicen ustedes siempre es antes es esta especie de es como un mundo aparte donde el gran ojo en el cielo manda al protagonista a el mundo donde está la piba pero hay un detalle que es el huevo el huevo el árbol con el huevo y el pájaro que se ve en esa escena y no se vuelve a ver hasta el final después de que rompen el huevo y ahí fue cuando dije che pero a lo mejor esto en realidad es el el después de todo en lugar del antes y fue como me encanta que sea ambiguo así es increíble dentro de lo que es los fondos son totalmente diferentes por eso por eso digo que es antes me parece como que el tipo va pongámosle hablando de esta manera como que el tipo va a diferentes universos o mundos a hacer su propósito y siempre termina de esta manera por eso hay tantas estatuas al final y por eso siempre todos estos ángeles van cayendo no lo había pensado si yo te lo tengo a poner una interpretación salida así nomás y sin casi pensarla o mejor dicho sin pensarla creo que sería más bien la creencia del flaco de decir acá ya no hay nada veo eso pero eso no da nada que yo estoy buscando vamos para otro lado no te sigo como que no da nada viste que yo te dije para mí el flaco era muy religioso antes lo que representa esos primeros 5 minutos es dándose cuenta que en la religión que él estaba siguiendo no le está dando la respuesta que busca entonces se va a otro lugar a otro lugar de concreencia y ahí es donde empieza a encontrar a la nenita con el huevo pero al no estar seguro si está 100% desatado de la creencia por seguir usándola viste de en cuanto como referencia con lo del arco de una de toda la bola rompe el huevo para saber si realmente salió de la creencia o ya pasó a la siguiente página bueno pero pasa algo muy loco y cuando sale pero acá va el tema cuando ve de vuelta el ojo para mí el prota se da cuenta que realmente no dejó de ser tan creyente porque lo sigue viendo para mí el ojo o la esfera gigante esa es un símbolo de que sigue creyendo es la piedra de homero simpson exacto bien esto fue sin pensar no me pidan más especificaciones porque sinceramente no sé que es lo que acabo de decir hay una pero pará hay una cosa con el protagonista y tiene que ver con un tema que todavía no discutimos al principio sobre todo porque llega montado en los tanques y todo da la sensación de que el protagonista la va a buscar a la piba después cuando el protagonista le devuelve el huevo llama la atención porque es como que te da a entender de que el protagonista va a buscar el huevo pero una vez que tiene el huevo se lo devuelve a la piba después hay todo un un tire y afloje entre la piba siendo perseguida y diciéndole no me persigas pero la ves sonriendo y parece que le gusta que que la persigan en el sentido de que siempre estuvo sola y de repente ahora tiene compañía y es como que es como que el protagonista no se acuerda qué carajo está haciendo ahí de hecho hay un diálogo donde que es hermoso donde donde dicen que quizás ellos mismos son recuerdos son recuerdos en la mente de alguien que ya los olvidó lo cual me trae si este tipo de cosas de gente que si somos recuerdos en la mente de qué sé yo les interesa a alguien a ustedes o a alguien de los que estoy oyendo lean las ruinas circulares de Borges es un cuento es súper cortito y es increíble tiene que ver con esto sobre quién piensa al 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 tipo que existe pero más a dónde iba con todo esto a lo que iba es que parece que el tipo se olvidó de dónde viene hasta que la piba le dice no pero el pájaro está acá el pájaro está acá y lo lleva al ángel posibilizado en la pared perdón el pájaro está acá perdón y lo lleva al ángel y esa escena es muy significativa porque el tipo se queda mirando al ángel y le cambia la cara y la piba le dice no porque el ángel está acá y qué sé yo y el tipo le dice sí eso pensé ahí me da la sensación como que el tipo o se acordó de algo o se dio cuenta de algo y a raíz de eso decide romper el huevo nunca dejo de creer lo mate no no sé cuál era tu punto mi punto era que parece que el tipo tiene amnesia o sea no se acuerda qué está haciendo y de repente ve al ángel y lo recuerda no no sé o qué onda yo ya te diré mi interpretación el flaco es una persona que está dándose cuenta que la que la creencia que tenía no le está sirviendo está queriendo pasar página y ahí en la escena con el ángel siento que me estás reafirmando el hecho de al final de cuentas sigue creyendo y por eso rompe el huevo porque sigue creyendo sí es como bueno ahí ya tengo mi punto a favor de que sí existe alguna creencia rompamos el huevo y confirmámoslo lo que pase después me lo reafirma el tipo quiere respuesta ante todo eso es eso bueno eso sí coincido el tipo está en búsqueda de respuestas eso sí me da esa sensación es que más allá de eso no puedo interpretar al prote pero no me parece que el tipo siga creyendo me parece que no no en ningún momento lo dijo eso o sea él está en búsqueda él está en búsqueda él en un punto creyó por eso sabe tanto de la biblia y toda la bola y cuando dejó de estar en esos cinco minutos de escena viste los primeros cinco minutos que es otro escenario y pasa al otro está buscando respuesta de algo que lo confirma lo contrario o le confirma que sí hay algo más allá de o sea que le confirma algo en dios o en lo que venga está buscando una respuesta en qué creer mejor dicho si sigue creyendo en dios o cree en la tecnología y todo este quilombo con el ángel y toda la bola le está dando a entender que bueno dios existe para confirmar este punto rompamos el huevo a ver qué pasa y para mí para mí me da a entender esto es muy simbolismo a lo que voy el ojo gigante el planeta ese es su interpretación de lo que sería dios y en ningún punto y en ese punto se da cuenta de que en ningún momento dejó de creer en dios onda es el arca del noel pero el arca del noel es técnicamente una representación en este mundo pero al hacer algo que es técnicamente un pecado porque técnicamente trató de matar un ángel no va al arca queda ahí queda ahí varado y por ahí es una especie de castigo vos que siempre querías buscar una respuesta es más fácilmente podrías hacer a Dan y Eva cuando lo sacan el coso lo sacan apartada de la casa re así no vale explicado con el dedo ah vos me rompiste los huevos te quedáis solo boludo eso de que en realidad el ojo es el arca y todos se salvan menos él porque es un pecador que rompió el huevo por hacer albino y negro ah me voló eso me voló la cabeza boludo no lo había pensado nunca 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 no se me habría ocurrido tampoco claro y tiene y tiene sentido de que el arca esté dado vuelta porque es el arca que se está hundiendo es como una falsa arca donde por eso el pájaro nunca llegó nunca lo vio ¿que lo tomó? por eso el pájaro nunca lo vio viste que decía sobre el pájaro que iba a avisar cuando de momento se iba a secar y nunca llegó y obviamente estás muerto flaco ¿cuándo lo vas a ver? el pájaro lo van a ver cualquiera que esté condidosito vos pecaminose de mierda quédate ahí condidosito comiendo bizcocho con mate y un arca de pecaminose comiendo la mermelada esa frutilla ahí que dejó la placa la mermelada era todo un simbolismo a supermercado 10 siempre lo fue esperita vida bueno el pescador ahí con el arpumbis bueno señores para ir cerrando conclusiones Demo quiere empezar vos que estás medio perdido o empezamos nosotros no empiecen ustedes bueno mi parte de conclusión es justamente de cosas que no habíamos tocado la película de por sí está es un espectáculo visual es un espectáculo visual a pesar de que es totalmente opaca y oscura ¿no? pero a nivel visual es muy lindo pero no a nivel 3x3 no 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 este eso sí por momentos es muy pobre de animación pobre pero es totalmente a propósito o sea yo lo pienso por ese lado es como va por ese lado y si se detienen ver esas imágenes estáticas que son muchas y abundan bastante parecen pinturas realmente parecen más allá de cómo estén hecho sino que parecen cuadros realmente están son espectaculares verlo por momentos cuando se pone con el tema de la animación es impresionante los movimientos de los pescadores los movimientos de cómo la chica se transformaba las burbujas cómo están hechos el río los pelos el pelo sobre todo las estatuas cuando encima estando estáticas cómo se van cuando vas viendo en su perspectiva realmente me pareció fantástica este tienen diseños hermosos obviamente de Yuji Takamano que me va a decir este la música es increíble pero esta película se tiene que ver no buscándola la película te va a buscar a vos tarde o temprano porque la vas a topar por ahí y vas a decir quiero verla no sé por qué pero la quiero ver algo me dice que la tengo que ver y la vas a encontrar un montón de un montón de interpretaciones y cuanto más la veas es mejor que la veas acá cada dos años cada mes o cuando estés medio medio con un quilombo personales pero no punto a quebrar sino como que estás en bola no en bola sino como que estás medio al aire y necesitas algo que te baje la tierra bueno mirás esto y por ahí vas a encontrar algunas interpretaciones sobre la filosofía la vida la tecnología las religiones y demás temas que por ahí te puede encontrar una respuesta personal yo para mí es una película muy personal más allá del director que ya lo hizo porque quiso y más allá también las interpretaciones y una cosa muy linda que por suerte tenemos estas clases de producción y otras clases de película porque hoy en día es muy difícil que haya algo así hecho por un capricho y no hecho porque las libertades artísticas como esta deberían estar hasta hoy en día pero bueno hoy en día es imposible excepto en el manga en producción audiovisual es muy difícil pero por suerte existen películas así para mí es un ocho rotundo me hubiese gustado un par de líneas más ese pimpón de discusión que se han tenido los protas en cierta escena me hubiese gustado que haya un poco más de guión ahí más que nada para saber qué dicen qué debate se armaba y después bueno todo lo demás me pareció hermoso pero solamente por eso se lo bajó Woho me gustó mucho la película me hubiera gustado haberla visto en un mejor momento porque sinceramente con todos los kilómetros que estoy teniendo últimamente disfrutar el anime o manga ya en este punto me estaba costando mucho es más ya lo siento más una tarea para ver decir bueno salió un capítulo y vamos a verlo porque no dejemos nada atrás pero sinceramente la disfruté sé que en otro momento lo hubiera disfrutado aún más y posiblemente la vea en otro momento que esté mejor si tengo que dar un consejo en esto sería estar en un estado de ánimo de normal tirando un poco a bueno porque siento que si lo ves en un estado un poco mal te va a agarrar muy con la guardia baja en sentido ya lo dije con la música no por parte de primente sino por cuestiones que ya dije en sí es recontra recomendable para mí esta película casi leí la serie si le tengo que dar un puntaje le daría un 9 no le doy más por el hecho de no sé me dejó medio inconforme en algunas partes pero la parte inconforme fue más por una decisión del director que otra cosa ¿Demo? bueno yo no creo que sea una película que no puedas ver estando mal de ánimo me parece que la película te puede pegar a ver la película está como ya dijimos cargada la película es puro simbolismo y vos podés interpretarla para cualquier lado me parece que podés interpretarla pum para abajo o podés interpretarla pum para arriba también eh no estoy en un momento muy estable de mi vida y a mí me dio bastante para arriba eh me parece bueno como dije me parece que es una película que te puede pegar por los dos lados coincido totalmente con KM cuando dice que no es una película que vos podés ver porque alguien te diga eh anda a mirarla es una película que en algún momento te llega en algún momento te la cruzas y y algo en vos te lleva te llama a decir voy a ver esto y en el momento en el que eso pasa arrancás una relación que para mí es de por vida eh con la película me parece que desde el momento en el que la ves por primera vez tarde o temprano vas a vas a volver a verla en otra situación por otros motivos eh y seguramente con otro sentido completamente diferente eh es una de mis películas ya lo dije mil veces es una de mis películas favoritas y no se la recomiendo a absolutamente nadie muy bien dicho todo esto no se la recomienda 29 no se la recomienda nadie eh ok este fue el capítulo 29 hemos hablado Tenji no Tamago bueno por decir que no la recomienda lo mata digo lo despedimos si yo no trabajo jamás con nosotros solamente va el host eh Calavero estás ahí Calavero está en todo lado últimamente tiene que parar un poco la mano este no sé cómo rellenar este tiempito vamos a hablar de pelotudez bueno viste lo esto puede venir bien para el contenido del programa viste lo último de de Gege Akutami con esa polémica sobre las viñetas que ha tenido no no internet no he estado casi nada estos días perdón esta semana se había salido el último capítulo de Jujutsu Kaisen el manga entonces una de las viñetas estaba dibujado como aquella vieja época ah sí 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 lo leí muy mal dibujado y todo eso sí sí me di cuenta es muy loco que empecemos el año con la pérdida de uno de los más grandes nos llega la noticia creo que al día nos llega esta noticia del autor teniendo un problema de salud y donde la gente le exige que entregue bien las páginas que no la entregue de esta manera o sea cómo pueden exigir quiero entender esto cómo pueden exigir gente que no aporta ni una moneda gente de otro país qué cara boludo y te apuesto te apuesto que son los mismos pelotudos que decían que lástima que se murió el autor de Berser la verdad me había pasado mal en su momento ojalá se hubiera cuidado un poco más seguro que es la misma clase de pelotudo y ahora cómo termina yo ahora acabo con todos los posters de Berser que tengo ahí en la pieza me explicás qué hago con la figurita de Shizu Kaisen un día voy a sacar captura de eso y se lo voy a hacer escuchar porque todavía está ahí el directo no puedo creer que alguien diga esto me es me es irreal boludo tiene que ver hay un la pareja no sé si ustedes conocen el canal de Twitch de Watajimo conozco Watajimo pero no no importa bueno uno de los conductores la pareja bueno el tipo es fanático de Kenshin pero fanático mal este bueno después salió la noticia de Uwazuki con respecto a lo que es pedofilia y un día yendo a Japón con la novia habían ido a un a un evento de la Yonen Jam y justamente ese día donde cuando él viajó estaban exponiendo arte oficial de Kenshin o sea todo los originales los crudos exponiéndolo en la pared y todo eso y el tipo se puso a llorar porque el el tesoro que tenía enfrente de él que era toda su vida la obra que lo marcó porque vamos a vamos a ser sinceros Kenshin tiene mucha filosofía tiene mucha historia pero sobre todo lo que es filosofía de vida creencia y todo eso pero personalmente está muy bien construido pero lo que él le dolió mucho que su obra que tanto le marcó en la vida no pueda tener el mismo apego como lo tenía antes de conocer cierta noticia porque si nunca hubiese llegado esa noticia o nunca hubiese pasado eso sobre todo si no hubiese pasado este iba a estar en su salsa el tipo pero le dolía que no pueda tener el mismo sentimiento quería acercarse quería admirar la obra de Basuki pero no podía por ese problema obviamente el tipo no dejó de ser fanático de Kenshin hoy en día él mismo lo dice que le siguen encantando la obra está esperando las dos películas que se van a estrenar las nuevas live action este y lo sigue a full le encanta el personaje todo lo que sea pero tiene esa especie de dolor aún así con ese problema el tipo hace un enorme esfuerzo de separar obra y autor ¿no? y por lo menos lo hace creo que yo estaría en la misma situación si me enterara que el autor de Jaman King tuviera un quilombo de ese tipo creo que me pasaría lo mismo no dejaría de ser fan de la obra pero ya el autor no lo miraría de la misma forma y me costaría un poco más acercarme a la serie pero sí obviamente que no por la cagada que se mandó el autor voy a tratar de odiar la serie después de todo es una mi serie favorita no quiero no quiero comparar una muerte con un acto delictivo pero a lo que voy yo es que hay a veces que tenés que separar ambas obras y respetarlo tal como son sos fanático de la obra bueno toda tu vida te vas a cagar del autor toda tu vida te vas a cagar del autor ahora si sos una persona que le gusta la obra y le gusta cómo trabaja el autor en este caso de Kendra Miura fantástico y la muerte te va a pesar más que una obra inconclusa lo mismo pasa con el autor de Giga Kutami que Giga Kutami autor de Jujutsu Kaisen prefiero que se tome licencia una semana que tarde entregar un capítulo para que se recupere para que esté bien estable porque es un ser humano y después siga trabajando pero bueno la industria de la Shonen-Shan lo obliga a trabajar bajo ese concepto porque tienen el erróneo concepto de me corrijo vuelvo a empezar a devuera Echiro Oda los malcrió a ellos Echiro Oda trabaja hasta enfermo estando internado y le entrega capítulos y no son capítulos con tres personajes y un fondo simple sino que son boches de personajes por paneles y fondos super detallados y por semana te los tiene que entregar el tipo como que se tiene un estándar demasiado alto y es como bueno si él puede vos tenés que poder no podés no poder es humanamente posible no se puede no se puede porque las libertades artísticas son diferentes la manera de que cada uno tiene que hacer es totalmente diferente o sea no se puede hacer ahí es donde yo digo ahí es donde yo digo más autores tendrían que hacer lo mismo que hizo el de Shineki no Kiyoshi que cuando fue a la Shonen John para publicar Attack on Titan es re cambiable el nombre siempre nunca nombró el autor es fantástico no no pero decía el título pero en diferente idioma bueno has visto el ataque del hospital no te lo digo a un brasileño porque no lo sé bueno fue a la Shonen John y dijo bueno mirá esto lo vas a tener que hacer más más tranqui más para pibes viste y el autor dijo chupala me voy a otra editorial y ahí fue donde lo hizo hizo la obra que quería y siento que hoy en día si la no digo que el tema es que no siempre podés tener esa libertad al tipo porque el tipo la pegó tenía éxito y vendía cuando vos vendés podés decir no mirá yo hago lo que quiero y si no te gusta me voy a otro lado no 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 pero el de Attack on Titan fue antes de empezar las publicaciones antes de que se hiciera famo ah mirá fue la Shonen John con cero fama les dijo no me tomo a otra editorial y en la otra editorial le dijeron que sí y ahí pegó eso para mí es lo que tiene que hacer hoy en día un montón de autores darse cuenta que la Shonen John no es el único lugar para hacer sus obras quizás no deberían es famosa y todo el mundo la conoce y bueno primera opción siempre pero si al final de cuentas te vas a terminar matando por hacer una obra que no es lo que vos querías escribir no sé si va a valer tanto la pena pero ojo la Shonen John se llama Shonen por algo o sea sí es como la revista de anime de manga pero tiene una demografía también muy puntual si vos querés a ver si vos querés escribir Attack on Titan y lo llevas a la Shonen Jump capaz que estás un poco desubicado no me parece un manga para la Jump no 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 ¿sabes por qué? porque en el momento que el autor de Shingeki entregó esto fue el momento que no tuvo los cambios radicales que está teniendo ahora la Shonen Jump recién ahora está teniendo los cambios radicales de abrirse un poco más ¿por qué? por algo salió The Promise Neverland por algo salió Dr. Stone obras que jamás se hubiesen publicado en la Shonen Jump jamás se hubiesen publicado es más sobre todo hemos bardeado a Chase Oldman pero vamos a hablar vamos a hablar en serio Chase Oldman es una obra que es imposible que esté la Shonen Jump es imposible olvidate o sea Shushu Kaisan es más creíble que esté pero Chase Oldman tiene otro tipo de narrativa otro tipo de crueldad por una manera de decirlo que no es más explícita sí pero no es solamente de Gore sino la crueldad que maneja con respecto al contexto social porque la obra es un poco de bajada de línea y no va con la Shonen Jump no es algo muy habitual creo que la última obra que vi con una especie de bajada de línea con esta temática de Ketsu fue con Hokuto no Ken y mira que año te estoy hablando 84 no sé yo me empezó de bueno no tengamos límite de la nada vino los límites y hoy en día están tratando de sacar de vuelta los límites porque no están haciendo nada lo que pasa lo que pasa es que también la Jump se quedó sin tanques terminó Kimetsu terminó Neverland se terminó Shushisukeisen no no se terminó pero cuánto le queda a Shushisukeisen un año y ya antes bueno se terminó Gintama es como que qué le queda le queda One Piece le queda One Piece no te rías boludo Gintama vendía mucho en Japón en serio le tengo que dar la razón a Demo boludo en esta vendía no voy a negar era un pilar no no a vos le estoy pero era un éxito en Japón perdón One Piece Doctor Stone porque hoy en día y y el otro están tratando de respirar un poco sí por eso me parece que se tuvieron que abrir porque se quedaron sin sin tanques es más yo te puedo decir ahora hoy en día la Jump se está abriendo más porque si vos lees los últimos capítulos de Doctor Stone te das cuenta que está empezando a ir por un lado de la historia que antes no iba ni en pedo fantástico y por mí entre más libertad al autor mejor mejor pero bueno va más a lo que íbamos era si no le da un descanso a tus autores amigos después qué mierda vas a vender no también es una buena reputación para la obra porque tarde o temprano los autores tal como vos decís se terminan descansando se van por otro lado y chau eso se corta por ahí van a tener más libertades más tiempo de entregas más profesionales anda a saber cómo va creo que creo que lo que de Shingeki aprendieron un montón de ilustradores y autores es que no se necesita a Shonen-Shan para que te anime esto porque Shingeki si vamos a ser un poco más crítico tanto como el dibujo y la narrativa en el manga al principio era bastante desatrosa después con el tiempo empezó a encontrar su manera y se empezó a pulir los errores que tenía el mismo autor primero ¿por qué? porque era su primera obra no tenía tanta experiencia para decir bueno esto era sé cómo manejarme sé cómo por dónde va era su primera obra puede exigirle tanto pero siendo su primera obra pegó un éxito increíble tuvo un anime que mejoró cuestiones narrativas que el manga no tenía y después con el tiempo el manga empezó a pulirse todos los defectos que tenía tanto en el dibujo como en el narrativo que fue fantástico o sea y ahí da como una especie perdón ya termino ahí da como un ejemplo de que no hace falta de la Shonen-Shan para poder pegarla bueno a mí me gustaría me gustaría que pasara con estos autores que no están podiendo hacer sus obras como quieren que les pase lo mismo que el autor de Shaman King que empezó en la Shump pero después lo pasaron no en la Shump creo que sí ya ni me acuerdo que después lo pasaron a otra editorial y rehizo de vuelta la obra con una narrativa totalmente diferente no totalmente diferente pero con cambios que él decía esto era lo iba mejorando y siento que hoy en día en la Shonen Jump hay un montón de mangas que eso le vendría re bien de ir a otra editorial y decir al fin voy a poder escribir la obra que yo quería y no a la obra que me limitó la Shump que a pesar de que hoy en día sí está bien son más libres a la hora de publicar cosas son más permisivos no quita el hecho que siguen teniendo ahí unas reglas para completar la línea editorial así obvio tenemos que ir cerrando sí obviamente te estaba esperando como no aportaste un carajo te digo este ¿qué vamos a ver para el siguiente programa? en el no no sé qué pasó ahí mi vida es triste y no sé bueno ahí rompí todo ay dios y como vamos diciendo la Shump podemos seguir discutiendo podrías haber reglado eso yo estaba discutiendo no es que no lo había visto nunca se rompe así igual la gente que nos escucha por audio no sabe nada de esto que sepa que démos la cago escútenlo como siempre no sabe nada de esto ellos no se enteran igual gracias por escuchar nos pueden escuchar en Spotify en iVox y en iTunes ¿está bien? y nos pueden ver en vivo por Twitch y nos pueden seguir en Facebook en Instagram y qué sé yo pero todo eso no importa porque el próximo episodio el episodio sorpresa el episodio sorpresa estoy muy ofendido con lo que hiciste caerme con esta imagen muy ofendido muy ofendido va acorde con lo que va a mi me gustaba la otra sorpresa tu ojo sabe tu ojo sabe porque va muy acorde con lo que va ah bueno sí yo lo entendí al doggle porque la imagen va a tardar tiene razón sí no tienen razón me siento ofendido menos ofendido ahora porque tienen razón pero bueno el próximo me gustaba el próximo episodio de dos fractales es un episodio sorpresa como todos los episodios que son múltiplos de 10 así que nos vemos en 15 días ¿no? despedidas muchachos nos vemos esto fue el episodio número 29 de dos fractales nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón nos vemos en 15 días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.